Música Ustedes recuerdan que desde que la fiscal Olga Diná de Santo Domingo presentó el caso del asesinato de Junior Ramírez el abogado desde que ella dijo que fueron los subalternos de Manuel Rivas los que planificaron y decidieron asesinar a Junior yo le dije el gobierno decidió sacar a Manuel Rivas de ahí ayer habló ya de eso hace meses que yo le dije eso ayer habló Ramón Rivas que es hermano él es abogado y es hermano Ramón Ramírez hermano de Junior habló y miren lo que él dice no es que se entregará para mí ellos tienen un acuerdo ya para esculpar arriba solicitarle una pena más mínima a Argeni e imputarla a dos o tres como autores materiales ¿Qué le hace a usted pensar? ¿Tiene cuando se refiere a ellos? Porque, óyeme bien ya entró Barcácer Argeni no tiene un peso para poner a Barcácer ni abogado de su tío ni abogado de su mujer quien contrató a Barcácer fue Riva y gente de poder por encima de Riva eso está claro Entonces el acuerdo es entre Rivas y Argeni Sí, deducimos eso porque Barcácer le entra diciendo que dentro de las declaraciones que le dio Argeni fue que el móvil del crimen no fue porque Junior tenía una querella en contra de Riva y empieza diciendo que los policías le robaron tres millones a Junior pero cómo te roba una persona tres millones si tú no lo tienes entonces a Junior le fueron a ofrecer ese dinero un día antes de la audiencia él no lo aceptó y decidieron matarlo eso lo entiende hasta más el idiota de la persona Lo que dice Barcácer de que Argeni oyó y que él fue a vigilar no, Argeni era parte de él él fue el plan él fue el que planificó la muerte de Junior conjuntamente con Riva y otras personas Argeni estaba ahí en la escena del crimen incluso el mismo abogado imputó a su cliente cuando dice que el que supuestamente le dio el tiro a Junior le llevó al Argeni un maco celular que tenía Junior y la llave del atajó y le dijo al Argeni desate de esa jipeta entonces más claro de ahí no se nota pero desde un principio se vio el interés del gobierno de sacar a Manuel Rivas de ahí porque Manuel Rivas fue uno de los hombres claves de la campaña de Danilo Medina Manuel Rivas era el jefe del PLD en la provincia de la provincia de Santo Domingo y de ahí todo lo que salió ¿por qué ustedes creen que la auditoría de la ONSA la tiene congelada los delincuentes de la Cámara de Cuentas? ¿por qué la tienen congelada? pregúntense eso esa de ahí salió de ahí ha salido mucho dinero para las campañas y para la reelección de Danilo Medina y Danilo no quiere desamparar a Manuel Rivas y desde el principio desde que yo vi a Olga Diná decir lo que dijo o que los empleados que los empleados de Manuel Rivas decidieron matar a Junior porque él estaba extorsionando a Manuel Rivas y Manuel Rivas no tiene nada que ver para recordar se lo voy a ponerle a Olga Diná los hallazgos preliminares de la investigación señalan que presuntamente Junior Ramírez Pereira habría estado extorsionando al director de la oficina metropolitana de servicios de autobuses ONSA ingeniero Manuel Antonio Rivas quien a su vez le pidió al empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla interceder por ante el fenecido abogado instruyéndole para que de ser necesario acordara con este el pago de alguna suma de dinero a cambio de que desistiera de las acciones ilegales que había iniciado asimismo de conformidad con las pesquisas efectuadas hasta ahora tanto por el Ministerio Público como por la Policía Nacional Santana Zorrilla habría acordado que la suma a entregar como pago por la presunta extorsión sería de 4 millones de pesos de la cual se entregó en persona al fenecido la cantidad de adelanto de un millón de pesos en efectivo igualmente las investigaciones realizadas hasta el momento indican que los empleados de la ONSA Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco alias El Grande habrían tomado la decisión de darle muerte a Ramírez Ferreira para lo cual el pasado miércoles 11 de octubre en horas de la tarde se presentaron al campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Guas donde raptaron al hoyo oxígeno y posteriormente le dieron muerte y ahora en adelante las investigaciones se encaminan para determinar si el director de la ONSA Manuel Antonio Rivas tiene alguna responsabilidad en este homicidio así como también en establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los implicados para ponerlos a disposición de la justicia Ustedes escucharon lo que dijo Olga Dina que Argenis y El Grande tomaron la decisión de ejecutar a Junior porque no era ni Argenis ni al Grande que Junior Ferreira estaba que Junior Ramírez estaba extorsionando se supone que a quien estaba extorsionando era al señor Manuel Rivas director de la ONSA por irregularidades que él sabía que habían ahí entonces ella dice que el señor Argenis y el señor El Grande tomaron ellos la decisión si le dice eso exactamente le está diciendo que ese señor es inocente póngaselo nada más ese poquitín director donde ella dice eso otra vez conformidad con las pesquisas efectuadas hasta ahora tanto por el ministerio público como por la policía nacional Santana Zorrilla habría acordado que la suma a entregar como pago por la presunta extorsión sería de 4 millones de pesos de la cual se entregó en persona el fenecido la cantidad de adelanto de un millón de pesos en efectivo igualmente las investigaciones realizadas hasta el momento indican que los empleados de la UNSA Argenis Contreras González y José Antonio Mertado Blanco alias El Grande habrían tomado la decisión de darle muerte a Ramírez Ferreira para lo cual el pasado miércoles 11 de octubre en horas de la tarde se presentaron al campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo habrían tomado la decisión hoy es quien lo tomaron desde ahí ya ustedes saben lo que pueden esperar prepárense para ver en la calle haciendo campaña por la reelección del señor Rivas el dueño de el hombre de la ONSA si y no 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 duden que siga planificando asesinar gente y que que quien sabe si hasta uno mismo se fuñe por decir eso pero hay que decirlo eso está así lo van a sacar a Manuel Rivas ya no tuvo nada que ver vamos a la pausa Música 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 ¡Gracias!